En el video de hoy vamos a comprar diamantes por mercado libre y es que como sabrán en videos pasados compramos cosas extrañas de Free Fire que si no has visto a ver ese video pero estaré dejando allá arriba y navegando por ahí me encontré que vendían como tarjetas de Free Fire, tarjetas de regalo, tarjetas de diamantes y me pregunté que si realmente eran verdad o pues eran estafa. Así que el día de hoy vamos a comprobar si son verdaderas o realmente es dinero tirado a la basura. Que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo más videos así. La meta de este video será de 500 likes así que pícale al botón de like y suscríbete porque nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil. Si es que buscamos diamantes en Free Fire pueden ver que salen opciones parecidas a estas y es que a ver yo dudo que esto la verdad sea real y no lo sé yo tengo mucha curiosidad para ver si es posible recargar diamantes por mercado libre y hasta por Amazon que creo que también venden por allá. Así que vamos a escoger pues una tarjetita ¿no? Vamos a probar con esta de 55 pesos que a ver 100 diamantes te salen más baratos en Power Store que otra cosa ¿saben? Pues vamos a probarlo vamos a probar si esto es real o no pueden ver que tiene 947 tarjetas disponibles entrega a acordar con el vendedor ¿esto qué es? Ok no tengo ni idea de cómo es que te entregan tus diamantes o qué onda otras características desarrollo descripción muy importante a ver veamos qué tan importante es. Ustedes vieron un corte porque traemos al Yolo Aventuras que vamos a ver si es que. ¿Cómo chingas con esa mamada? No me llamo Yolo Aventuras puta madre. Vamos a ver si estas tarjetas son reales que según las compras y pues te llegan diamantes o no sé cómo funciona esto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea verdad? A mí se me hace a mí se me hace que sí güey. Una estafadota ¿no? Diego. Verga güey te imaginas güey. Y es que o sea yo no entiendo para qué chuchas lo venden por Mercado Libre güey si es fácil lo puedes comprar en nosotros ¿sabes? Y es que te das cuenta que 100 diamantes en Power Store te vale creo que 21 pesos y aquí te lo están dando al doble más del doble. Entonces pues vamos a probar. No mames. Vamos a probar si pues esas tarjetitas sirven. Vi que decía algo de muy importante. Dice. Haz tu compra. Se te pedirá tu ID y tu nombre de jugador por mensaje directo. Confirmas la entrega y se realiza la recarga de tus diamantes. Espere amigo. ¿Va a ser una estafadota? Piensa eh. Si no. Si estás de acuerdo con los puntos anteriores por favor no fue en la descripción. Chingar a su madre. A chingar. Y abajo dice. ¡Éxito papá! No arriesgues tu dinero con estafadores o vendedores de nuevo. Ok voy a probarlo. Voy a comprar. A ver a ver a ver. ¿Qué dice el último? Dice. No arriesgues tu dinero con estafadores o vendedores nuevos. Cualquier duda en la sección de preguntas y respuestas. No mames. Y como chingados voy a saber si es un estafador o no. Vamos a probarlo. Vamos a comprar estos 7 diamantes. A ver si funciona. Y si funciona o no funciona puede ser que en próximos videos nos arriesguemos por lo máximo. Que vi una tarjeta. Mira aquí de 1200 pesos. A ver a ver cuánto es. 1200 pesos sin 1000 diamantes. Güey está baratísimo ¿no? O sea 5000. 5000 diamantes son como. Claro como tú no lo compras. ¿Cómo la ves que no? ¿Cómo la ves que no? Voy a recargar los diamantes. Voy a pagar y comprar ahora a ver qué tal nos dicen. De hecho este video lo estamos grabando en directo desde Facebook. Así que te invito a que vayas en estos momentos a mi página de Facebook. Que está acá abajo en la descripción. Así que pues entra ya ahora mismo que estos videos los puedes ver. Dale, dale compa. Y los puedes ver en el segundo exacto que se están grabando. Acuerdo con el vendedor. Luego de confirmar tu compra tendrás que contactarlo para acordar la entrega del producto. A la mierda. Vale. Le voy a pagar, confirmar, continuar y ingreso estas vainas. Confirmar, compra. Veamos ya se está haciendo la compra. Y ya casi estoy. Ya casi estoy. Ah chingada. Contáctate. Enviar mensaje. Ver detalles de la compra. Vamos a enviarle mensaje. A ver si es que nos lo recarga. O salimos estafados. O si literal salimos estafados. Pues como la ves, como la ves, que no te lo voy a recargar compa. Oye, ¿cuál es mi ID? Hola bro. Enviar mensaje. Vamos a darle. XD. A ver, ahora se supone que le vamos a mandar el albio. Tengo cero diamantes en estos instantes. Vamos a copiar esto y se lo vamos a mandar. Anda, anda, le mandaselo, mandaselo a la verga. Oye, que si esto no es estafa, puede ser un buen business. Vamos a jugar. A ver si pues comprar diamantes por mercado libre no es estafa. Estamos en directo chavales, así que pues dale ahí un buen follow. Como en cuánto tiempo crees que se dilate para que nos recarguen los diamantes. Si es que no es estafa. Ya le pagamos, ya le pagamos al vendedor. Y pues se supone que ya nos quedan los diamantes. Si es que no es estafa. Güey, yo creo, es que, a ver, no es que yo no confío en mercado libre. Ok, si no tapas el micrófono, te escucharía. Este, que te estaba diciendo que, no es que no confíen con mercado libre. Pero siento que el sistema de pago debería ser algo así como de que, a ver, tú te contactas con el vendedor, ok. Pero, no sé, güey, debería llamarlo, no sé, ponerse un número telefónico. Y ahí, mientras están ahí en la llamada, güey, pues tú vas haciendo la compra, o sea, tú le mandas el dinero. Y él enseguida, güey, a cambio, él te tiene que quedar algo. Ok, ya te puedes meter. No, mami, es que pego con tu pinche pandita, güey. Está bien cagado. Oye, güey, güey, 5 likes y me rapo. Ey, güey, no sé por qué, pero, no sé si te conté. Pero, güey, neta, el día de hoy está muy fresco, pana. ¿Para qué está fresco? ¿Para qué está fresco? ¿Para qué está fresco? Me duele la garganta, boludo. No me duele, más bien tengo... Pero, 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 si ves... Si ves que... Si ves que escucho la... Si ves que se me escucha la voz un poco de bajón, no es porque esté de... ¡Ay, lo mataron! Porque... ¡Olvídalo, cabrón! Ah, no es cierto. No, que estaba diciendo que si ves que oigo... Que se me escucha la voz un poco depresiva, no es porque esté deprimido. ¿Qué? Es porque... ¡Chinga tu madre! ¿Crees que cuando termine esta partida ya me habían recargado los diamantes? Digo, pagué el triple, el doble. Es por irnos a estafa, ¿eh? No, 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 no. Lo único que va a ser estafa es el amor de ella, crack. El vendedor no responde. Vaya. No mames, no mames. Supongo que, a ver... Hoy es hoy y mañana los recargan, ¿no? Ándale, 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 ándale. Mira, ponte... Ponte un plazo, si no te responde en dos días, pues ya es una estafa. Dos días. Y ya te chingaste, no puede ser nada. Pero si no, pero si no, pues... Pues ya. Ok, esta partida está GG. GG easy, very easy. No mames, está más fácil, güey, está más fácil que comerse una patata. Very easy. Voy a jugar con AW. ¿Por qué? Porque quiero... Dime que te hagas más, dime que te hagas más, dime que te hagas más, dime que te hagas más. No. No. Venga a su madre. Te va a matar. ¡Eh, mételo! Güey, es neta que te... No manches. Es que yo lo quería utilizar a granada. Así que dices jugador profesional de Free Fire. Así quería utilizarlo a granada, hijo de su chingada madre. Te dices llamar jugador profesional de Free Fire. Pues sí, putito, sí, a la verga. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Nada más queda César, güey. Queda César. A ver si la gana. Claro, conocemos a César. Sabemos quién es César. César la tele. No sé, pero... Tiene una YT significa que es YouTube, ¿verdad? Ay, César, ¿cuántos subs tienes? A ver, ahorita ya me escribió, me respondió y me puso que tendría que confirmar la compra. Al comprar los diamantes, pues simplemente le mandé lo que es mi ID y me puso. Gracias por su compra. Necesito que confirme esta compra como recibo. Recibido. En su cuenta de Mercado Libre. Entonces, a ver. Hasta el momento, no lo veo tan estafa. Entonces, después de confirmar de recibido su compra, procederé a enviarle los diamantes. Ok, entonces, voy a ver qué peces. Voy a enviarle lo que me pide el joven. Ok, chat, el 99.4% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Por favor, suscríbanse. Tenía la opinión. Ok, ya, ya. Solo me pedía una... Gracias por su tiempo. Ya sabemos cuál será la próxima compra. Ok, voy a responderle, a ver qué me dice. Listo. ¿Ya te llegaron? No. Ya confirmé la compra y se supone que ya me tienen que llegar los diamantes. Porque ya le dije que ya estaba entregado. Ah, Mercado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chat? Ahí se los hacemos en el directo. Ya vio el mensaje. Ya lo acaba de ver. Así que solo falta esperar a ver si llegan los diamantes o a ver qué onda, chat. Veamos. ¡Ah, que ya me llegaron! Oigan, a ver. Me acaba de salir esto. Supongo que ya son los diamantes. A ver, no sé. No sé. Supongo que sí. A ver, veamos. Veamos, veamos, veamos. Vamos a quitar. Vamos a equipar. Este, este. ¡Ah, que sí llegaron! ¡Sí llegaron los diamantes! ¡Sí llegaron los diamantes! ¡A huevo! ¡A huevo, güey! ¡No mames! Pero bueno, pudieron ver que, pues, nos llegaron los diamantes. Pues, al final son diamantes nada más. Es más fácil. Diamantes que puedes comprar por el Oxxo, güey. Literal. Literal. O puedes realmente comprarlos en Power Store que... ¡Ah! Puede funcionar. Y es literalmente lo mismo. Y es la mitad de precio. Pueden intentarlo. Pueden comprarme diamantes por acá. Y pues, ni siquiera con este compa, me entregó los diamantes. Así que, si quieren que hagamos comprando los de 5,000 diamantes, los más, más caros. Este video tiene que llegar a... ¿Cuántos likes, Aventuras? 28,000 likes. 28,000 likes. Así que... No, it's a prank, it's a prank, it's a prank. Nada, me tira unos 1,500, güey. 1,500 likes. Ok, si quieren que compremos los más caros que hay, ese video tiene que llegar a 1,500 likes. Recuerden que también pueden seguir en mi página de Facebook que... ¿Cómo le... Efe por el micrófono. ¿Qué? Ja, ja, ja. Pues... Ya se me fue el pet. Ja, ja, ja. Que este video lo estamos grabando en vivo. Así que, pues, por allá nos vemos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!